Dos tandas de salidas, nuevo cajón preferente y la misma ilusión y pasión de siempre por correr y estrenar el Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia que abría en Galápagos su duodécima edición con una participación superior a los 7.000 corredores en esta primera cita. Triunfo para los corredores de Serrano Club de Atletismo, Yaguato Meyal y Marta Esteban, la vencedora de la edición anterior y que comienzan este año en forma y con muchas ganas de circuito, como el resto de corredores que regresan con ilusión a esta serie de pruebas por la ciudad o se estrenan en el ambiente de las carreras populares. Muchas ganas, muchas ganas, muy bien, muy agradable con toda la gente, muy bien ambiente y nada, un momento muy bonito, la verdad. Ya es mi primera vez que me saco el dorsal y nada, con mucha ilusión. Sí, claro, como todos los años esperando esa primera carrera para continuar las que se puedan durante el año. 2005-2006, sí, tenía ganas, lo que pasa es que como suelo correr casi todas las carreras, pues sí, porque son carreritas más cortas donde el esfuerzo lo puedes aumentar un poco, de hecho, por ejemplo, las 10 escalas suelo correr, no llega a 6 y estás a 5, 10, 5, bien. Para mi edad, muy bien. Sí, contento, contento. Creo que he hecho un buen tiempo, aunque no estoy muy seguro, pero para mí es una meta. Valencia Ciudad del Running ya ha recuperado su circuito para celebrar las entradas a meta al máximo de tu esfuerzo o el límite de tu felicidad. Todas las caras caben en un circuito que vivirá su próxima cita el 21 de febrero en el 5K Never Stop Running nunca te rindas, el circuito ha vuelto y nosotros te esperamos.